En este video te vamos a apoyar para que puedas desarrollar la encuesta de satisfacción tomando en cuenta los siguientes pasos. Desigirás un correo electrónico de parte de Inglés Corporativo con toda la información referente al curso. Vamos a ingresar y de igual manera vamos a encontrar el enlace para poder desarrollar la encuesta. Ingresamos y vamos a verificar toda la información que nos solicita. En el punto número uno vamos a ingresar el número completo de la orden de compra con sus guiones. Nos iremos al correo electrónico, vamos a copiar la información tal cual está en el correo, la vamos a colocar. En el punto número dos vamos a colocar nuestro nombre completo. De igual manera ha sido compartido por parte de nosotros, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. En el punto número tres estaremos colocando el correo electrónico. Lo vamos a copiar y vamos a pegar. En el punto número cuatro estaremos colocando el número de celular. En el punto número cinco estaremos colocando el sexo. En el punto número seis vamos a colocar en el departamento donde recibimos. Vamos a desplegar la fecha y estaremos seleccionando el departamento correspondiente. En el punto número siete vamos a colocar el municipio de residencia. En el punto número ocho vamos a colocar la empresa donde trabajamos. En este caso debemos tener mayor cuidado ya que debemos colocar el nombre según razón social. Vamos a colocar la información que ha sido proporcionada por nosotros. En el punto número nueve vamos a colocar el nombre del curso. Debe ser tal cual. Ha sido compartido por inglés corporativo. En el punto número diez haremos las valoraciones con respecto al desarrollo del curso. En el punto número nueve vamos a colocar la fecha en la que inició el curso. Nos iramos al correo para poder verificar la información. Desplegamos el calendario y colocamos la fecha correspondiente. En el punto número doce vamos a colocar la fecha en la que inició el curso. De igual manera verificamos nuestro correo electrónico. Desplegamos el calendario. Colocamos la fecha. En el punto número trece vamos a colocar cuál es nuestro nivel de satisfacción después de haber completado el curso. En el punto número catorce vamos a mencionar otros cursos de nuestro interés. En el punto número quince vamos a colocar los comentarios que tengamos referentes al curso. Si no desean colocar ninguna información en estos dos puntos, se puede dejar en blanco. Posteriormente estaremos seleccionando el botón de enviar para poder finalizar la encuesta. Al momento de enviar la encuesta, nos aparecerá la ventana de finalización. Vamos a tomar captura y estaremos compartiendo al grupo de WhatsApp la captura correspondiente con nuestro nombre completo.